Muy buenas tardes, gracias Presidenta de la Mesa Directiva, compañeras diputadas y diputados. Está su consideración en esta sesión. La nueva ley, lo que sería la nueva ley de educación del Estado de Quintana Roo, previamente le dio los antecedentes de la reforma constitucional federal, de la nueva visión de la educación que se tiene en el país, atribuyó a los congresos locales que pudiéramos armonizar nuestra constitución. Y, posteriormente, armonizar o emitir una nueva ley de educación. En este caso, hace algunas sesiones aprobamos ya la reforma constitucional y hoy está sometiéndose a su consideración esta propuesta de nueva ley que se ha dictaminado en las comisiones correspondientes. Yo quiero destacar, más que el contenido propio de la ley, lo que hoy, así considerarlo ustedes, señoras diputadas y diputados, estaríamos haciendo a aprobar esta nueva ley de educación. Estamos viviendo, me parece, un momento donde los niños, los jóvenes, los jóvenes de muy temprana edad, están lamentablemente siendo desviados de su camino de grandeza, de desarrollar sus talentos y que sea precisamente a través de la educación. Hoy en día, recordando, como muchos de ustedes lo harán seguramente, cuando escuchamos a don Francisco Gabilondo Soler y en su famosa canción de Caminito a la Escuela, yo ahora escucho, pero cuando llevo a mi hija esa pone, entonces la tengo muy presente. Pero la realidad es que este Caminito a la Escuela, que lo escuchamos y nos causaba mucha alegría, es el pilar de la construcción de los ciudadanos. La escuela tiene que ser y seguir siendo y reforzarse como el espacio común donde vamos a desarrollar los niños, las niñas, los jóvenes, nuestros talentos, donde, como se dice, nos van a educar para la vida. Hoy todos ustedes tuvieron esa oportunidad, la tienen sus hijos, sus sobrinos, sus hermanitos, y me parece que hoy al aprobar esta herramienta fundamental para el desarrollo de la educación en Quintana Roo, de su niñez y de su juventud, estamos cumpliendo en materia de educación como legisladores. Entonces, nos tocó a nosotros, porque la reforma que a partir de 2019 impera en el país, le tocó a esta legislatura atenderla. No se pudo atender en 2020, que eran, digamos, las fechas planteadas en la reforma federal, porque fue precisamente en la pandemia cuando se tuvo que detener el trabajo y todo. Entonces, en ese aspecto, yo quiero agradecer a las diputadas y a los diputados que forman parte de la Comisión de Educación, que vinieron trabajando, a las autoridades educativas que fueron consultadas al respecto, también a las asociaciones civiles, porque esta ley también incluye la visión de las asociaciones civiles, que contiene, por ejemplo, la denominación de la escuela pública, lo platicábamos en comisiones, como un espacio vital para el desarrollo de la comunidad. Es decir, estamos planteando que las escuelas la hagan suyo los ciudadanos. Esta fue una propuesta que hizo la Asociación de Rescatando a Recifes Urbanos, de un buen amigo Oscar Bernal, que a través de una iniciativa ciudadana, propuso esta reforma y que se está incluyendo en la ley de educación. Eso particularmente a mí me satisfazó mucho, porque, miren, lo que se plantea es que la escuela pública, el plantel educativo, no cierre sus puertas a las dos de la tarde y las vuelve a abrir hasta el otro día, si no tiene turno vespertino. Es decir, que las pueda mantener abiertas y que sea parte del desarrollo de la comunidad en su entorno. Es decir, que ahí se pueda practicar un deporte, que ahí se pueda practicar una actividad cultural, que ahí se pueda incluso estas famosas clases de educación física, que necesitan los niños, tenemos una alta incidencia en materia de obesidad infantil. No basta con que no entre la comida chatarra, hay que poner desde niños a hacer la práctica del deporte y en igual que sea una hora al día, tendremos las tardes libres para hacerlas en las escuelas, que se puedan generar obras de teatro ahí. Y fíjense que el razonamiento que nos daban los promoventes de esta iniciativa era sencillo. Si las escuelas hoy en día sirven de refugio a anticiclones, no, ahí metemos a los turistas, a la gente que está en condiciones, digamos, vulnerables ante un ciclón, si la escuela le sirve al sistema democrático político del país para que ahí vayan a votar en las elecciones, ¿por qué la escuela no le puede servir a la comunidad, al plantel, el plantel educativo a la comunidad de su entorno? Entonces se plantea eso como parte también de la Agenda 2030, para que sea vista así, como un espacio vital de desarrollo de la comunidad y si los ciudadanos hacen suya la escuela y el plantel educativo, seguramente veremos menos escuelas vandalizadas, menos escuelas dañadas, porque los propios vecinos, los que ahí van sus hijos, se preocuparán también por ver y por proteger esa escuela, como un espacio vital para su comunidad. Evidentemente también trae el imperativo ya para el Estado, de acuerdo a su presupuesto, de establecer la entrega gratuita de útiles, mochilas y uniformes, que normalmente son programas de gobierno, pero ya viene incluido en esta ley de educación, pero aparte también establece un transitorio que, y seguramente en siguientes días, cuando así lo disponga la Presidenta de la Mesa Directiva, someta también a consideración de este Pleno una ley exprofeso que ella ha planteado y que hemos aprobado también en comisiones, y cuando ella así lo determine, lo someterá a consenso de esta legislatura. Es decir, el principio del humanismo que se retoma, una serie de acciones que se plantea el Estado, como obligaciones en la educación, que se incluye incluso al municipio como parte de las obligaciones en tema educativo, pero también una serie de derechos que le reconocen a los educandos, es decir, a los alumnos, a las alumnas, a los padres de familia, a los tutores, y me parece que con esta ley, y las que están por venir, que tienen que ver con el tema de la educación, estamos, me parece que cumpliendo con una función de esta legislatura, que es haber adecuado, actualizado, el marco normativo en materia de educación para las niñas y los niños y los jóvenes de Quintana Roo. No hay mejor decisión que legislar para el presente y futuro de Quintana Roo, que por supuesto es su niñez y son sus jóvenes. Así que yo me siento muy contento de haber caído, aunque sea de rebote, porque esa es la realidad, ustedes lo saben, cuando se repartieron las comisiones, que haya caído de rebote en esta comisión de educación. Y me gustó al final del día porque me convencí todavía más de que la educación es el pilar fundamental para que salgamos adelante, para que nos desarrollemos y para que seamos ciudadanos y ciudadanas de bien y tengamos un mejor México y un mejor Quintana Roo. Así que les pido su respaldo para aprobar esta nueva ley de educación del Estado de Quintana Roo. Es cuanto, diputada, presidente, y muchas gracias también por tu respaldo. Gracias.